Sin decir que hay nuevos metarrelatos para entender lo social, creo que sí hay nuevas categorías que nos permiten entender las capas de ciertos fenómenos. El juvenicidio, el feminicidio tienen un grado de materialidad muy fuerte. Es innegable que a las mujeres se las asesina por ser mujeres, pero también que a los jóvenes se les asesina por su condición de ser jóvenes. Que creemos que por la condición de ser jóvenes tenemos el derecho como sociedad a convertirlos en máquinas de guerra. Y hablo de máquinas de guerra cuando los exponemos al servicio militar obligatorio, cuando los exponemos a ser los soldados de las guerras inconfesables y de las guerras explícitas que hoy tenemos en el mundo, cuando los convertimos en la máquina del imperialismo en todos los escenarios mundiales. Pero también hay que decir que hay nuevas categorías para entender de manera más global que eso no son fenómenos aislados. Lo que pasa con las mujeres, con los niños, con los migrantes en el mundo no son fenómenos aislados. Categorías como necropolítica, que es una categoría propuesta por Akile Membe en África, un poco para entender cómo se ha gestionado el escenario político a partir de la regulación de la muerte de los y las africanas, ha sido muy útil para entender que no sucede solo en África. Que el neoliberalismo es un dispositivo que usa la gestión de la muerte, sobre todo de las poblaciones precarizadas, marginalizadas, vulneradas en el mundo, para lograr todos los procesos de transformación. O sea, Alexandra, podríamos entender que si la lectura es sobre la individualidad de los casos, sea por situaciones puntuales que se dan en un territorio, o si se trata de una persona en particular, no se evita esta lectura más general, que implica un uso concreto de la violencia. ¿Para qué? ¿Para restringir qué cosa sería? Claro, hoy hay una disputa en el mundo, yo diría que no es que sea nueva, pero que sí se ha agudizado hoy en la disputa por los derechos. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo ha achicado el Estado, lo ha convertido en un instrumento casi inútil, y en la medida que se achica el Estado, se achican también las posibilidades de garantizar los derechos. Entonces, esta disputa por los derechos pone también en juego una serie de fuerzas de las poblaciones por tratar de defender su vida, su dignidad, el planeta, las condiciones de vida mínimas, y de otro lado, la maquinaria de muerte del sistema. Toda esta disputa lo que nos hace entender es que el dispositivo neoliberal necesita también crear unas formas nuevas, actualizadas, de dominación, represión, regulación, que claro, siempre tendrán de manera tensional los procesos de resistencia y fuga de las poblaciones. Alexandra, ¿cómo se hace para no anestesiarnos a nivel social en los niveles de violencia? Porque vemos sociedades en donde los niveles de violencia parecen estar muy elevados en muchos lugares del mundo, pero por otro lado, tengo esa sensación de lo que sucedió allá con las guerras en los 90, donde las imágenes de sangre desaparecían de los noticieros, aparecían algo así como unos fuegos de artificio por el aire, que poco hacían referencia a los niveles de violencia concreta sobre esos territorios, sobre esas comunidades, sobre esas personas. ¿Cómo evitamos la anestesia social? Mira, es una pregunta muy compleja, pero yo diría, desde el lugar que ocupo, que es el lugar de la academia, que tenemos una responsabilidad enorme, no solamente de producir categorías que nos ayuden a comprender lo que pasa, sino también a activar socialmente formas de participación. Hablamos hoy, por ejemplo, de la necesidad de transitar de los observatorios sociales a los activatorios sociales. ¿Qué es esto? Esta categoría de los activatorios es una categoría propuesta por organizaciones sociales en la ciudad de Medellín, y fue un llamado de atención precisamente frente a eso. Ustedes escriben mucho, producen mucho, nos ayudan mucho a entender lo que pasa, pero nos dejan solos y solas como organizaciones sociales. Es necesario que los fenómenos no solamente se observen, que también haya de parte de la academia un ejercicio de militancia académica, de compromiso con las comunidades, porque tenemos adicionalmente los medios de comunicación que nos han ayudado a través de una estetización de la violencia a volver paisaje las cosas. El fenómeno de los falsos positivos, el fenómeno de Ayotzinapa, no es un fenómeno circunstancial, por eso hablamos de fenómenos, pero pasó, pasó la página y se nos olvidó. Por eso es tan importante que quienes estamos hoy en las ciencias sociales entendamos la tarea ético-política que tenemos de ir más allá de los escenarios propiamente de la escuela en todas sus modalidades. Alexandra, hablaste de los falsos positivos y obviamente en Colombia es uno de los grandes temas de referencia, de discusión, de los que se habla, pero en otras partes de nuestra América por ahí no hay un dato tan concreto, pero me parece que es bastante claro porque puede haber referencias en otros lugares de Latinoamérica con la utilización de la misma brutalidad para generar lo mismo. ¿Qué son los falsos positivos en Colombia? Es muy importante entender que los falsos positivos no es una acción casual de algunas personas integrantes de las fuerzas militares, es todo lo contrario. Es una práctica intencionada desde el Estado para teatralizar una guerra que supuestamente se está ganando. ¿A qué nos referimos con teatralizar? En Colombia la lucha entre el Estado y la guerrilla ha sido una lucha histórica y para el Estado era muy importante, es muy importante siempre mostrar que es el vencedor en esa guerra. Cuando suceden los falsos positivos es porque previamente ya se había intencionado en el Estado una serie de formas, una serie de prácticas, una serie de disposiciones para que esos soldados fueran a buscar a los jóvenes ofreciéndoles empleo y luego los asesinaran, los uniformaran como guerrilleros y los presentaran como bajas en combate. Esto no es casual, esto no es ingenuo, esto no sucede porque algunas manzanas podridas, como han dicho algunos coroneles del ejército, se les ocurrió que era la manera de lograr ládivas. Esto obedece a una práctica de Estado penal, genocida, que intenciona en los soldados, pero que intenciona en términos del ordenamiento de lo social que este fenómeno ocurra. Lo mismo ocurre en El Salvador. Los jóvenes que están hoy, los jóvenes de las maras que están hoy en las cárceles de El Salvador no es porque fueron los grandes, grandes criminales que hoy el Estado se comprometió con penalizar. El Salvador obedece a una práctica de Estado penal, genocida, que pone en los cuerpos de algunos jóvenes. En las cárceles no están todos los mareros, pero en esos que están en las cárceles hay unas prácticas de tortura sistemática e, insisto, de aleccionamiento social frente a los demás jóvenes de El Salvador. Alexandra, estamos en la cercanía de cumplirse un aniversario del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez con todo lo que eso conlleva, entendiendo que se trata del primer gobierno enmarcado en el progresismo, pongámoslo así para no dar más detalles, en Colombia, con todo lo que hay que desandar en el marco de una historia más ligada a los conservadurismos y con todas las relaciones que eso implicaba. ¿Cuál es tu balance en el marco después de lo que hablamos de los niveles de violencia en Colombia con una nueva reapertura de los procesos de paz, pero entendiendo también que hay márgenes porque a veces las lógicas del poder no necesariamente están en los gobiernos, sino que se mantienen en otros lugares. Entonces, ¿cuál es tu balance después de este año de gobierno? Indudablemente, Colombia está viviendo un momento de profundas disputas por las transformaciones sociales. Lo que un gobierno progresista como estos pone en el ojo público es la necesidad de una serie de transformaciones estructurales en las que el país ha tenido deudas durante muchísimos años. El tema de la salud, el tema de la educación, el tema de los territorios, en fin. No es un momento fácil para el país, pero yo diría que es un momento en el que la noción de Estado, en sentido amplio, adquiere una predominancia en el discurso y también en las formas de la acción colectiva. Nos referimos a que hoy la reforma a la salud, la reforma a la educación, no son debates de los que se puede escapar fácilmente en el país. A mí particularmente me parece que es un momento de mucha posibilidad, de un horizonte, de mucha esperanza, pero también hay que entender sin ingenuidades que es el momento de mayor disputa, porque esas transformaciones no se van a dar de manera sencilla, pero creo que es una convocatoria también interesante la que hace este gobierno a que todos, todas y todes nos impliquemos en esas transformaciones. Es la primera vez que en este país desde el gobierno se llama a las calles, se llama a la protesta pública, pero se llama también a la defensa de lo fundamental, a reconfigurar o a construir, porque creo que es más eso en el caso de Colombia, a construir una idea de nación desde otro lugar distinto, un lugar de enunciación que es el lugar del derecho y no del servicio, que en el caso de la educación, que es el enunciado del derecho a la salud y no de la venta de servicios de salud. Es un momento muy interesante, pero creo que es un momento también, insisto, en el que la academia tiene un papel protagónico en el sentido de abrazar las reformas, no abrazarlas ingenuamente, creo que tenemos un papel muy importante en sentido crítico, también de demostrar un poco los bordes y las posibilidades que tienen las reformas, pero indudablemente un momento importante. Alexandra, por último, en relación a pensar la educación, reformar la educación, pensar en una forma en la que las lógicas educativas no sean excluyentes. Entiendo que también se ponen en juego las cuestiones relacionadas con la forma en que investigadores e investigadoras investigan, llevan adelante sus trabajos. Tú hablabas recién de una academia comprometida, de la necesidad de una academia, pero por otro lado vemos que en los procesos de evaluación de académicos y académicas parece premiarse en los modelos neoliberales el académico o la académica que prepara papers que son bien evaluados en revistas científicas anglosajonas en los cuales se paga por publicar, se paga por leer, muy diferente a una ciencia abierta que propone incidencia en el territorio, que propone trabajos académicos que generan un pensamiento crítico y una transformación. ¿Cómo se debe trabajar en Colombia una academia con una evaluación académica diferente? Bueno, es un tema espinoso el que planteas por varias razones. Colombia ha definido en su Plan Nacional de Desarrollo, que es además un plan que no tiene antecedentes en este país, cinco grandes misiones. Y esas cinco grandes misiones por primera vez no tienen a la educación como un eje aparte, sino que es el eje transversal que soporta la transformación en esas grandes cinco misiones de transformación. Para hablar solamente del tema de la bioeconomía y la propuesta que ha hecho el presidente de un capitalismo descarbonizado, que es muy novedoso en el Estado, en el gobierno, ese planteamiento, la convocatoria es a que la educación transforme, incluso desde la primera infancia, la manera como entendemos nuestra relación con la Tierra, nuestra relación con el planeta, nuestra relación con el agua, nuestra relación con el territorio. Y en ese sentido, pues si se transforma la educación desde los niveles básicos, obviamente la educación superior se tiene que transformar. Y se transforma también de la mano de la ciencia, la tecnología y la innovación, que hoy adquieren en el país una noción completamente distinta. No estamos hablando de la ciencia solamente en función de la producción material, estamos hablando de una ciencia capaz de entender nuestra historia, lo que nos ha pasado, una ciencia social comprometida también. Es decir, se abre el espectro de lo que hoy entendemos por ciencia y se abre el espectro de lo que hoy entendemos por tecnología. En el caso del eje de bioeconomía, esto es fundamental porque nos permite pensar también en función de cómo en Colombia, a partir de lo que tenemos, no como recurso, sino de lo que tenemos como potencial, podemos transformar nuestras condiciones de existencia. Y en términos de innovación, hoy estamos hablando en el país de una innovación social, de una innovación transformativa que nos lleve a hacer procesos de reorganización del territorio desde la educación, desde la generación de capacidades, pero a imagen y semejanza de una nueva idea de nación. Esto implica para los grupos de investigación que ya el foco no esté tan puesto en unos estándares, en unas formas de medición de la producción, sino que acojamos las políticas de ciencia abierta que hoy se debaten en el mundo. Por fortuna, Colombia tiene hoy marcos políticos, lineamientos políticos de ciencia abierta muy importante y ya el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció un gran diálogo nacional para reconfigurar el modelo de medición de grupos de investigación, incorporando, mencionaré solamente dos cosas, la apropiación social del conocimiento y la co-creación que permita incorporar muchas de las cosas que hacemos en ciencias sociales, humanidades y artes como generación de nuevo conocimiento. Esto es supremamente importante para el país porque además desmonta esa idea del académico o académica de élite alejado de lo social y nos ayuda a instalar una idea de una academia comprometida con las realidades de los territorios. Alexandra, muchísimas gracias, un gran placer, pero sobre todo gracias por la claridad en el marco de esto que nos permite entender los dramas puntuales, pero con una conceptualización que marca como las lógicas políticas llevan adelante estas brutalidades. Gracias. Gracias a ti.